Tras un manto de neblinas no las hemos de olvidar Las Malvinas Argentinas clama el viento y ruge el mar Y de aquellos horizontes nuestra enseña de abrangar Pues su blanco está en los montes y en su sol se tiene el mar Por ausente, por vencido, bajo extraño pabellón Ningún suelo más querido de la patria en la extensión ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncio, de perdón? No lo sé, más querido de la patria en la extensión Rompe el manto de neblinas con un sol nuestro ideal Las Malvinas Argentinas en dominio ya inmortal Y hasta el sol de nuestro emblema pura nítida y triunfal Dijo patria en tu diadema la perdida per la australia Dijo patria en tu diadema la perdida per la australia Dijo patria en tu diadema la perdida per la australia Dijo patria en tu diadema la perdida per la australia Dijo patria en tu diadema la perdida per la australia Dijo patria en tu diadema la perdida per la australia Dijo patria en tu diadema la perdida per la australia Dijo patria en tu diadema la perdida per la australia Dijo patria en tu diadema la perdida per la australia Dijo patria en tu diadema la perdida per la australia Dijo patria en tu diadema la perdida per la australia ¡Gracias! ¡Gracias!